María Corina Machado, directora y coordinadora del grupo Súmate, que mantiene una política de oposición a fondo y de descrédito del sistema electoral venezolano, está en aprietos económicos para mantener el funcionamiento del organismo que preside. Por este motivo acaba de solicitarle a familiares próximos un préstamo por la cantidad de 30 millones de bolívares fuertes. Para pagar el equipo que la acompaña. El problema se le presentó debido a que el financiamiento por parte de algunas empresas y el procedente de los Estados Unidos se le ha caído. Influye en la situación la escasa incidencia que Súmate tiene ahora en la política nacional debido a sus continuos errores. La designación de Tomás Shannon, alto funcionario del Departamento de Estado y conocedor de la política latinoamericana como embajador norteamericano en Brasil, está en pico de Zamoro, como decimos en criollo. Depende de la derecha republicana en el Senado, liderizada por el senador republicano Jim De Man, quien se ha comprometido a bloquearla. A Shannon no le perdona a los republicanos su rechazo al golpe en Honduras contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya. La misma situación se plantea con Arturo Valenzuela, asesor del presidente Obama, cuya postulación como secretario de Estado adjunto para América Latina está en el congelador. En ambos casos, la situación tiene que ver con la oposición de la derecha republicana y demócrata a la política de Barack Obama. En una encuesta nacional, Omnibus, de la empresa Data Analysis, cuando se consulta a los entrevistados si están de acuerdo o no con que Manuel Rosales no se presentara a juicio y solicitara asilo político en el Perú, el 50.7% se manifiesta en desacuerdo y el 25.1% de acuerdo. En cuanto a si cometió actos de corrupción y debe ser enjuiciado, la opinión fue esta, cometió actos de corrupción y debe ser enjuiciado 32%, es inocente 25.5%. En medios políticos se considera que este resultado ha sido decisivo en el silencio que últimamente se observa en torno al caso Rosales por parte de la oposición, con quien se quiere hacer un claro deslinde. De los cuatro bancos más importantes del mundo, los tres primeros son de China, Banco Industrial y Comercial, Banco de la Construcción y Banco de China. Y el cuarto es norteamericano, el J.P. Morgan Chase & Company. Un dato interesante es que mientras el presidente del Banco Industrial y Comercial de China ganó en el 2008 234.700 dólares, en ese año, el presidente del Morgan ganó 20 millones de dólares. ¿Por qué sorprende entonces la crisis del sistema financiero norteamericano? Ahora el gobierno de Curaçao no quiere renovar el contrato a la refinería Isla, filial de PDVSA en Curaçao, que opera bajo contrato de arrendamiento. Hay fuertes presiones del gobierno holandés, de petroleras norteamericanas y de otros intereses, para que el contrato no sea renovado y se realice una operación con la empresa Shell. En la trama del magnicidio del presidente Chávez, durante los diversos momentos de la planificación del crimen, figuran personajes como la artista María Conchita Alonso, su hermano que estuvo involucrado en el intento con los paramilitares apresados en su finca Dactari, actualmente prófugo de la justicia y que vive en Estados Unidos. Don Berna, el capo narco extraditado a Estados Unidos. Jorge Cuarenta, jefe del bloque norte de las autodefensas. Jorge Noguera, exdirector del DAS. Y en los registros aparece, en algunos momentos, el nombre del exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, participando en reuniones y ofreciendo importantes aportes económicos para cometer el magnicidio. El Pentágono decidió retirar de la web su versión PDF del famoso libro blanco denunciado por Chávez en reunión de UNASUR. El informe suministraba amplia información sobre la instalación de bases norteamericanas en Colombia y la operatividad de las mismas sobre la región. Mientras el Departamento de Estado y el presidente Álvaro Uribe insisten en denunciar que el gobierno venezolano adelanta una carrera armamentista, las cifras de organismos confiables que registran la adquisición de equipos militares en la región señalan que en el año 2008 las compras fueron así. Brasil, 15.477 millones de dólares. Colombia, 6.568 millones de dólares. Chile, 4.778 millones de dólares. Argentina, 2.077 millones de dólares. Venezuela, 1.987 millones de dólares. Ecuador, 1.364 millones de dólares. Perú, 1.301 millones de dólares. Uruguay, 273 millones de dólares. Bolivia, 175 millones de dólares. Paraguay, 71 millones de dólares. En concreto, Venezuela aparece en el quinto lugar como comprador de equipos militares, mientras Colombia las estuplica en la inversión y está en el segundo lugar en la región. ¿Cómo quedan Uribe acusando de armamentista a Venezuela y el Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmando que la compra de armas por Venezuela es una seria amenaza para la estabilidad de la región? Cuando algunos voceros de la oposición hablan de que la Fiscalía General de la República trata de criminalizar la protesta, muchos en el país piensan que es todo lo contrario, que lo que se pretende es criminalizar al Ministerio Público a la hora en que éste hace cumplir la ley. El sistema de tarjetas de crédito en Venezuela está conectado con los Estados Unidos directamente, de tal manera que cuanto a operación se realiza en el país es del conocimiento inmediato de organismos financieros y de otros controles norteamericanos. Con el sexta tique se da el caso de que tres empresas, una de ellas perteneciente a un familiar de un prófugo de la justicia venezolana que participó en el golpe del 11 de abril, manejan el jugoso negocio. De ahí que en medios oficiales se esté pensando en crear una empresa del Estado que opere un sexta tique bolivariano.